¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol Anfao. Bueno, pues esta es una noticia muy cortita, pero es una mala noticia y es que ayer se confirmaba el positivo de Nacho Fernández, positivo en coronavirus. Lógicamente, aunque no trastoque de una manera brutal los planes del Real Madrid, lo que sí es cierto es que Sergio Ramos vuelve hoy a los entrenamientos y que entiendo que Sergio Ramos volverá o esté recuperado ya, creo. Y bueno, pues aunque es cierto que también Milita ha aprovechado para hacer unas buenas actuaciones, lo cierto es que siempre es interesante tener a jugadores como Nacho disponibles porque, por ejemplo, Carvajal no sé hasta qué punto estará recuperado o no, ya el otro día lo estaba, pero al final no fue convocado y entiendo que puede entrar esta vez sí en la lista de convocados. Así que espero que así sea por, evidentemente, la cuenta que nos trae. Al fin y al cabo, si no está Nacho, no puede estar Nacho, que tendrá seguramente que guardar cuarentena, guardar reposo, estar fuera del equipo, pues lógicamente es una baja notable. Nos cuenta que Nacho siempre ha sido un gran jugador, siempre ha estado muy disponible para cualquier eventualidad, para cualquier situación que se pudiera dar y aunque ha perdido protagonismo en el sentido de que el Real Madrid recuperó a Sergio Ramos, recuperó, bueno, se inventó esa posición de Lucas Vázquez en el lateral derecho en ausencia de Dani Carvajal en lugar de utilizar a Nacho, pues lógicamente Nacho sabemos todos que es un grandísimo jugador y que además siempre está disponible para cualquier tarea que se le pueda encomendar o necesitar y en mi opinión creo que además puede ser un jugador que en un momento dado si se te complica Ramos, si se te complica, yo que sé, Dani Carvajal y además tienes que poner a Lucas Vázquez en el extremo derecho, pues yo creo que siempre puede estar ahí. Así que bueno, ahora habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero de momento si es positivo tendrá que esperar a que le den una PCR negativa y entonces poder volver a incorporarse a entrenar con el grupo. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribiros a mi canal, Doctor J Futural Fan.